Fuerte movilización policíaca se registró en la carretera Los Olvera, cuando un sujeto accionó su arma de fuego realizando tres detonaciones al aire. Según testigos, una persona ingresó a una ferretería ubicada a un costado de la colonia Tejeda y tuvo una discusión con la encargada del negocio lo que generó que los empleados salieran en apoyo a la propietaria. La persona al sentirse superada salió corriendo y metros más adelante sacó un arma de fuego y realizó tres disparos sin lesionar a nadie, lo que generó una intensa movilización policíaca en busca del responsable de las detonaciones. Los elementos policíacos recorrieron las calles de la colonia Tejeda. Algunos testigos señalaron la vivienda donde ingresó el agresor, pero ante la falta de facultades legales de la policía para poder ingresar, esperarán la intervención del Ministerio Público en caso de que quienes se sintieron agredidos levanten la denuncia correspondiente. Noticieros Televisa, Daniel Gómez.